Amigos, amigas, muy buenas tardes. Cuando son las 20 horas y 4 minutos aquí en Bilbao, norte de España, muy bienvenidos a este especial, a esta Masterclass en la que vamos a aprender qué es metafísica y cómo puede ayudarnos a cambiar nuestra vida. Bueno, algunas cosas que quiero recordar importantes. Hay un chat, si estás en ordenador, lo verás a la derecha creo, un chat donde podéis participar, donde podéis hacer comentarios, donde podéis saludar, donde podéis hacer preguntas. Todo siempre, por supuesto, desde el respeto y educación. También os recuerdo que ya ha salido a la venta mi último libro, El regreso del santo grial, en el que Merlin habla en primera persona del libro y te enseñará cómo activar tu santo grial para cambiar tu vida. Como sabéis, está a la venta en Amazon Internacional, el cual os lo enviará en más o menos 7 a 10 días a vuestro país, a vuestra casa. También recordaros que la página web nueva, que lleva poquito también, www.maispulajas.com, tenéis algunos materiales gratuitos que podéis aprovechar para vuestra evolución espiritual. Y dicho esto, vamos a comenzar ya. Bueno, lo primero de todo, hacer una presentación de lo que no es metafísica antes de decir qué es metafísica. Lo cierto es que alrededor de la metafísica se han creado muchos grupos, algunos filosóficos, religiosos y algunos incluso sectarios. La metafísica, igual que la espiritualidad, que van de la mano, debería de ser una forma de vida. Es decir, la metafísica es una herramienta, un medio en el cual se busca mejorar la vida de la persona. La palabra metafísica sería como donde termina lo físico y comienza lo que no es físico. La metafísica es una, vamos a llamar ciencia, aunque algunos dicen pseudociencia, que viene a enseñar o a explicar o a mostrar aquello que la lógica no puede entender. La metafísica ha ido teniendo una evolución, porque el primer metafísico, por lo menos, que se reconoce como el padre de la metafísica, fue Hermes Trismegisto. Aquel que dijo la famosa frase de lo que es abajo es arriba y lo que es adentro es afuera. Bueno, desde los principios de Hermes Trismegisto y después, que se plasmaron también en el famoso libro, uno de los primeros libros que todo metafísico debe leer, que es el Kivalión, pues desde esos principios hasta ahora la metafísica ha pasado por muchas evoluciones y, como digo, en medio a veces ha ocurrido que se han mezclado pensamientos pseudo-religiosos, filosóficos, haciendo a veces creer que los que practicamos metafísicos somos de algún grupo secreto o practicamos algún tipo de ritos extraños o así, ¿no? La metafísica nos enseña cómo trabajar, digamos, todos los aspectos del ser humano. La metafísica nos enseña que no solo somos un cuerpo, sino que también somos energía, somos emociones, somos un espíritu, y dentro de ese espíritu habría otros cuerpos incluso más profundos y más etéreos. La metafísica nos enseña que tenemos un poder que está dentro de ese ser espiritual, un poder que está conectado con el yo divino. La metafísica nos enseña que hay un ser superior que está conectado a nosotros. Ese ser superior lo puedes llamar Dios, mente cósmica, universo o como tú sientas, pero le llames como le llames ese poder o ese ser universal, poderoso, es el que está conectado a nosotros. Todos somos uno y uno en Dios. La metafísica nos enseña verdades como esa, que estamos conectados a Dios y, por tanto, en el momento que somos conscientes de esa conexión y trabajamos con herramientas metafísicas para activar ese poder o esa conexión, nuestra vida empieza a cambiar. Si solo vivimos desde el cuerpo, desde lo terrenal, desde lo carnal, pues nuestra vida estará limitada a lo que nos enseñan desde niños, que esto sí se puede hacer, esto no, esto está bien, esto está mal. Una vez que aprendes lo que realmente es metafísica, te empiezas a asombrar desde el momento que empiezas a darte cuenta cómo trabaja la metafísica. Las leyes, como la ley de la atracción, que es una de las muchas leyes que hay dentro de la metafísica, ya solo con trabajar con esa ley, que es en la que se basaba la frase Hermes Trimegisto, lo que es abajo, los pensamientos, es arriba, y lo que es adentro, tus emociones, es afuera. Es decir, lo que piensas y sientes, enseña la ley de atracción, es lo que va a terminar manifestándose en tu vida. Si estás pensando y sintiendo siempre una liberación de pobreza o de limitaciones del tipo que sea, eso es lo que vas a traer a tu vida. Este es uno de los principios de la metafísica, de los muchos principios de la metafísica, que la vibración que estás sintiendo, pensando y sintiendo, es una vibración como un imán que va a traer eso mismo a tu realidad. Hoy, obviamente, estudiar metafísica requiere muchos años, y hoy vamos a centrarnos en conocer los principios de la metafísica y algunos ejercicios o algunas herramientas para trabajar con la metafísica. Hay, como digo, muchas herramientas o formas de trabajar la metafísica. Hay algunas personas que trabajan más con algunas herramientas y otras con otras, y otras personas trabajan, como yo, con todas las herramientas metafísicas. Una vez que empiezas a practicar la metafísica, ya vas dándote cuenta con qué herramientas o qué ejercicios te encuentras más cómodo o notas más o mejores resultados. Yo ahora voy a decir las herramientas que debería hacer todo aquel que quiera cambiar su vida con la metafísica, pero puntualizando que estas herramientas son algunas de las muchísimas que puedes encontrar dentro de la metafísica. Una de ellas es la visualización creativa. En metafísica, todo aquello que visualizas, y lo ves nítido, hasta el punto de creer que eso que estás visualizando es cierto, está ocurriendo, dado que el primer filtro para llegar al universo de Dios, para que tu petición sea la realidad, porque la visualización es una forma de oración. Cuando estás visualizando un deseo, algo que quieres que ocurra, estás de alguna manera orando, pidiendo a Dios. Por tanto, para que esa oración, ese ruego, esa petición en forma de visualización llegue a donde tiene que llegar y luego se materialice, que es lo que sería la ley de la atracción, es importante practicar con la visualización. Para que ocurran milagros en tu vida, debes visualizar en colores, debes visualizar eso con un sentimiento, una emoción, de que eso que estás visualizando, como si fuera una película, es algo real, es algo que ya está ocurriendo. Y como digo, como el primer filtro es el subconsciente, el subconsciente no sabe si es verdad o mentira, porque no tiene concepto ni moral. Por tanto, el primer paso para cambiar tu vida es todos los días, unos minutos, un tiempo, pero todos los días, no a veces. Todos los días debes visualizar unos minutos aquello que quieres cambiar en tu vida, empezando de cosas sencillas a más complejas. Primera herramienta para trabajar con metafísica, visualización creativa. Vamos con la segunda herramienta, afirmaciones positivas o decretos. Igual que he dicho que todo lo que visualizas se acaba haciendo realidad, igualmente todo lo que decimos en forma de afirmación o decreto se acaba cumpliendo. Por ello, si todo el tiempo estás decretando mi vida no va a cambiar, mi vida es una porquería, yo he nacido con mala estrella, qué más malo me puede ocurrir. O frases así, pues esa es la vida que estás creando a partir de tus afirmaciones. Por tanto, en metafísica nunca afirmamos cosas negativas. Y si en un momento dado alguien te dice algo negativo, no lo lleves encima, dentro de ti, porque se va a manifestar. Cuando alguien te diga qué mal está la economía, una vez que esa persona se vaya, rápidamente decreta, aunque esa persona dice que la economía está mal, yo decreto que mi economía es buenísima, porque yo soy abundancia infinita. Por ejemplo. Meditar. Vamos ahora con la meditación, pero yo añadiría también junto con la visualización, es decir, la visualización junto con la meditación deberían, deben, deben ir juntas, porque cuando meditamos lo que estamos haciendo es que el cerebro entre en un estado meditativo superior. Cuando estamos a punto de dormirnos, en ese estado que estás todavía despierto y casi ya empiezas a dormirte, ese es el estado de vigilia, que se llama. Después del estado de vigilia, la primera fase del sueño sería la activación o las ondas alfa. El estado meditativo quiere llevarnos al cerebro, le quiere llevar al estado delta o teta. Las ondas delta o teta son las ideales para conectar con el universo. Por ello, cuando meditamos profundamente, pasamos del estado de vigilia alfa a delta y teta. Los dos estados, o bien delta o si es posible teta, son los estados en los que podemos conectar con la mente universal, con Dios, y al visualizar eso que deseamos, en ese estado es fácil, sencillo y rápido que pueda manifestarse en nuestra realidad eso que deseamos. Bien, en metafísica hay leyes, como he mencionado, la ley de atracción, eso que piensas, que visualizas y que sientes se acaba materializando, esa es una gran ley, pero hay otras leyes que quiero enseñarte y aunque a veces he hablado de ellas, la gente no se toma muy en serio las siete leyes, leyes metafísicas. por eso a veces cuando vuelvo a hacer programas como este suelo incidir o suelo repetir estas siete leyes porque si cumples las siete leyes que ahora te voy a decir, junto con la visualización, meditación y decreto, tu vida va a empezar a cambiar. Vamos con las siete leyes. La primera de estas siete leyes es todo es pensamiento. Esta ley metafísica nos enseña un poquito lo que ya he explicado en la introducción, que tu pensamiento, lo que piensas, crea una vibración, una energía. Es decir, los más de 80, 90 o 100.000 pensamientos que tenemos a lo largo del día no se quedan en el cerebro. Ya la neurociencia lo está demostrando, que los pensamientos generan un tipo de onda o de vibración. Por tanto, si la primera ley dice que todo es pensamiento, significa que cuidado con lo que piensas porque se terminará haciendo realidad. Entonces, paramos aquí un momentito y te pregunto, haz una lista, coge una libreta ahora mismo y haz una lista de cuáles son tus pensamientos generales a lo largo del día todos los días. ¿Estás pensando cómo pagar las deudas? ¿Estás pensando en lo mala que es tu vida? ¿Estás pensando pensamientos de rabia, de odio, de venganza? Pues, ahora, después de analizar los pensamientos que sueles tener, analiza cómo es tu vida. ¿Cómo es tu vida? ¿No hay éxito en tu vida? ¿No hay amor en tu vida? ¿No hay amigos? ¿No hay la felicidad que tiene que haber? Pues, como dijo Buda, cambia tus pensamientos y tu vida cambiará. Así que esta primera ley es esencial para que con la metafísica cambie tu vida. Debes cambiar tu forma de pensar. Es verdad que cuando estamos pensando siempre pensamientos negativos durante muchos años, cambiar esos hábitos de pensamiento no es fácil. Por ello, empieza a practicar poquito a poquito cada día cambiando pequeños pensamientos, poniéndote una meta. En metafísica es muy importante la disciplina. No vale hoy lo hago, mañana igual sí, porque el ego es como es. Enseguida va a querer que vuelvas al estado en el que estabas. Así que la primera ley de todo es pensamiento es importante que entiendas que eso que piensas se acabará manifestando. Cambia tus pensamientos. Exacto. La segunda ley, ley de correspondencia, como he dicho antes, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Esta ley de correspondencia pues nos enseña que además de lo que pensamos digamos que el pensamiento es importante, pero también lo que sentimos, lo que sientes, lo que crees respecto a tu realidad junto con los pensamientos y lo que dices, estas son las tres claves para que cambie tu vida. La ley de correspondencia dice que si estás pensando en deudas le corresponde a tu vida tener deudas. Si estás pensando en éxito, en fortuna, en prosperidad, le corresponde a tu vida éxito, fortuna, prosperidad. Estas leyes que te estoy enseñando, todas, todas, todas son leyes universales, son leyes que no fallan y por mucho que uno crea o no crea, estas leyes van a funcionar igual. Es como si dices yo no creo en la ley de la gravedad. Creas o no creas en la ley de la gravedad, si no crees, aunque te tires por la ventana, la ley de la gravedad va a hacer que caigas al suelo y te mates o te rompas una pierna. Pues, las leyes universales de la metafísica son tan verdaderas, tan fuertes como la ley de la gravedad, por ejemplo. Seguimos. La ley de la correspondencia es importante, pero como te vas a dar cuenta, todas las demás van casi unidas. No se puede separar las siete leyes. La ley de la vibración, como he dicho antes, también es importante. Somos energía y por tanto estamos todo el rato vibrando y a veces nos ocurre que conocemos una persona y no nos cae bien, no nos gusta, hasta nos sentimos mal y no entendemos por qué. La ley de la vibración. Esa persona emite una vibración quizá porque está siempre pensando en negativo, quizá porque es una persona vengativa o rencorosa, quizá porque es una persona hipócrita o falsa. Pues, todo eso que es esa persona lo está emitiendo en su vibración. Si eres amor, si eres una persona pura, si eres una persona limpia, si eres una persona equilibrada, esa vibración que tú tienes, las personas lo van a notar. Por lo tanto, para traer cosas buenas, personas buenas a tu vida, tienes que vibrar de una forma concreta. Y, ¿para qué esa vibración se emita? Pues, pensamientos, secretos, visualización. Como veis, va todo muy unido. Bueno, vamos con la ley de la polaridad. La ley de la polaridad dice que todo tiene su opuesto. La dualidad es parte integral de nuestra experiencia en aquí, en la Tierra, en la realidad que estamos viviendo. Aprender a equilibrar las polaridades nos permite encontrar esa armonía y crecimiento. es decir, todo tiene su opuesto, dice la ley de polaridad. Es decir, si hay escasez, hay abundancia. Si hay problemas de amor, sentimentales, también hay amor verdadero. Lo que quiere enseñar esta ley es que cuando estés en un estado negativo, qué mal me está yendo. Significa que tiene que haber una solución a eso, porque todo problema, toda situación, tiene un contrario. Si ahora estás pasando por una situación, por ejemplo, económica mala, piensa, esta vibración de la mala economía que tengo tiene que tener su opuesto. Piensa en el opuesto. Esta es la solución, esta es la solución. Piénsalo, siéntelo y verás como al final se atrae lo opuesto con la situación que estés viviendo. Vamos con la ley del ritmo. En el universo todo tiene un ritmo. Hay día, hay noche, las estrellas, galaxias, todo tiene un ritmo. Hay momentos en nuestra vida que parece que nuestro ritmo está como lento, parado, no acabo de solucionarte de solucionarse esta situación. Parece que vivirás una locura porque nada cambia. Todo se está moviendo en otros planos. La metafísica enseña que tu vida también se está viviendo en otros planos. Por tanto, esta ley del ritmo te recuerda que no te preocupes porque los tiempos del universo son perfectos. metafísica tenemos que aprender que las cosas ocurren a su tiempo, al tiempo de Dios o del universo, que las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir. Y a veces cuando hacemos actos de visualización, de verbalización, de lo que sea, de la herramienta que trabajemos y no ocurren las cosas, la metafísica te dice que es porque todavía no es el tiempo. hay que aprender a tener el don de la paciencia. Eso también nos enseña la metafísica. La ley de la causa y el efecto. La causa tiene un efecto y cada efecto tiene un causa. Eso nos enseña esta ley. Somos responsables de nuestras acciones y elecciones. A mí más de 25 años me han venido pacientes diciendo es que tengo mala suerte y yo, por ejemplo, les he preguntado ¿Tú elegiste a la pareja que te está tratando mal? Sí. Fue una elección tuya. Las elecciones que hacemos en nuestra vida, las elecciones que hacemos, tienen unas consecuencias. Por tanto, la ley de causa y efecto nos enseña a que todas las cosas que hagamos, todas las decisiones que tomemos, lo hagamos de una forma equilibrada, pausada y muy meditada. Actuar de forma impulsiva, casi sin pensar, sin meditar, va a traer consecuencias. Aquí entraría en juego la carta del tarot en la ermitaña. Esa carta nos enseña que sobre todo en la vida cuando hay problemas o hay que tomar decisiones sabias, hay que retirarse si hace falta, hay que estar apartado de todo el ruido el tiempo que haga falta para tomar una sabia decisión. En metafísica, la ley de causa y efecto nos dice que tienes libre albedrío y por tanto lo que ocurre en tu vida es tu responsabilidad como un hoponopono y echar la culpa a los políticos, a nuestra familia, a nuestra pareja o a alguien es no entender cómo funciona la metafísica. Bueno, vamos con la ley de la generación. Somos co-criadores de nuestra realidad y a través, como estoy enseñando, a través de los pensamientos, de nuestras emociones y nuestras acciones, estamos generando nuevas experiencias y realidades. Por tanto, esta última ley no puedes olvidarla. Tú eres creado a imagen y semejanza de Dios. Si tienes cualidades de creación igual que Dios, tú has creado tu realidad, tú has creado el trabajo que tienes, tú has creado todo lo que tienes. ¿Cómo dices? Perdona. Ah, que no te gusta la realidad que has creado. Pues, te guste o no, lo has creado tú y por ello lo que tienes que entender es que eso que has creado lo has creado tú solito. Y por tanto, la metafísica nos enseña a que si algo no está bien en nuestra vida, si algo no funciona, si algo no nos gusta, tenemos que trabajar con estas leyes que te acabo de enseñar para cambiar nuestra realidad. ¿Cómo dices? Bueno, esa foto que acabáis de ver que es de Emek Fox y Conimed. Emek Fox se puede decir que fue uno de los impulsores por decirlo así de la metafísica moderna. Emek Fox escribió muchísimos libros y creó muchas oraciones como la famosa oración de la llave de oro con la que vamos a terminar luego este programa y digamos que en Estados Unidos fue el número uno en ventas en todo lo que tiene que ver con la metafísica. Pero Connie Méndez que fue alumna de Emek Fox se dio cuenta que en la zona de área latina en los países de habla latina pues no había llegado todavía esa metafísica que ya estaba triunfando en Estados Unidos. Por ello un gran trabajo que hizo Connie Méndez fue traducir si no todo la mayoría parte del trabajo de Emek Fox de su maestro al castellano al español para crear libros como Metafísica 4 en 1 El librito de la metafísica y tanto todo. Precisamente Connie Méndez enseñó que la metafísica debe ser algo sencillo algo cercano algo que pueda practicar cualquier persona de hecho ella cuando daba cursos conferencias o escribía sus libros Connie Méndez dijo que la metafísica que ella quería difundir era de con palabras de acentado es decir acentado se refería a que fueran expresiones o ejercicios muy sencillos la metafísica dijo Connie Méndez no puede ser esa metafísica de personas que se ponen una túnica que se reúnen en un grupo y que hacen extraños rituales como he dicho antes hay gente que dice que practica metafísica pero realmente lo que están haciendo es creando un grupo sectario la metafísica es individual la metafísica tiene el libre albedrío nadie puede venir a decirte eso que tú haces está mal eso no es metafísica porque el que te está diciendo eso te está violando tu libre albedrío que es una de las máximas de la metafísica pues he cogido algunos ejercicios de los muchísimos muchísimos que tiene Connie Méndez para que puedas empezar a practicar metafísica de una forma sencilla el primer ejercicio que te vengo a enseñar que es de Connie Méndez es el espejo mágico estos ejercicios todos los ejercicios metafísicos hay que hacerlos a diario los pensamientos positivos a diario las afirmaciones y decrementos positivos a diario meditación a diario y todo lo que ahora te voy a mostrar hay que hacerlo a diario porque si lo haces de vez en cuando la mente subconsciente vuelve con el ego otra vez al estado negativo del que venía el espejo mágico un ejercicio sencillo pero poderoso coge un espejo de mano o si quieres ponte enfrente de tu espejo en un sitio en un momento que nadie te moleste mira fijamente tu rostro tu mirada tu sonrisa y feliz empieza a hacer cada día afirmaciones todas las que puedas mirando al espejo afirmaciones como yo soy prosperidad yo soy el éxito yo soy aquello que realmente quiero ser de hecho yo lo soy la expresión yo soy en metafísica es poderosísima cuando Moisés estuvo en la zarza que se quemaba ante Dios me preguntó cuando vaya a Egipto a liberar a tu pueblo ¿cómo tengo que decir que te llamas? y Dios le dijo di que te habló yo soy el que yo soy realmente le di una fórmula que en el libro el código Moisés se describe y se explica muy bien es decir cuando manifestamos algo diciendo yo soy prosperidad por ejemplo yo soy amor realmente estamos conectando con la energía de yo soy de Dios por ello cuando hagas informaciones como en este ejercicio que te propongo del espejo mágico mirando siempre empieza con yo soy y termina con yo lo soy te vas a asombrar de los resultados repito el ejercicio del espejo mágico que debes hacer al diario como en todos los demás se trata de que mires tu rostro sonriente feliz y empiezas a decir todo lo que eres que no que es lo contrario de lo que no tienes ahora por ejemplo tienes deudas mírate y di yo soy abundancia infinita tienes problemas de amor yo soy el amor en perfección por ejemplo di todo aquello que necesitas en tu vida afirmando yo soy esto yo soy lo otro mirando reflejo sonriente de tu rostro en tu espejo y cuando hayas dicho todas esas afirmaciones acaba diciendo todo esto que he dicho yo lo soy después que acabes en esas afirmaciones mírate al espejo feliz sonriente sintiendo que tu vida ya está cambiando este ejercicio como digo es muy sencillo pero hazlo a diario y verás los resultados bien vamos con el siguiente ejercicio metafísico basado en las enseñanzas de Meg Fox y Connie Mendes el libro de los deseos quiero que compres una libreta un diario o lo que tú quieras que te guste que sea muy bonito que tenga una portada bonita y vas a coger un rotulador y vas a poner en él lo vas a bautizar como mi libro de los deseos cumplidos una vez que escribas el título coge ese ese cuaderno que es tu libro de los deseos cierra los ojos y siente una energía que te está conectando con ese libro siente como tú y ese libro de los deseos soy su bien ese libro de los deseos es poderoso no lo puede ver ni tocar nadie guárdalo siempre en un sitio donde nadie lo vea y lo toque y cada día quiero que escribas un deseo proyecto algo que quieras que ocurra escríbelo con todo detalle con todas las personas y acciones que te gustaría que que participen o que tengan que estar en ese deseo una vez que escribas ese deseo tienes que practicar las herramientas que te he enseñado es decir pone las manos encima de tu libreta cierra los ojos y visualizas has hecho que has escrito sintiendo que ya ha ocurrido cada día escribe un deseo nuevo y cada día tanto el deseo del día anterior como ese vuelves a poner las manos y vuelves a visualizar ese deseo como se ha cumplido igual que el espejo mágico el libro de los deseos cumplidos es una herramienta parece que infantil verdad pero no lo de son poderosas solo tienes que hacerlo bien hecho con fe con fuerza y verás lo que ocurre vamos con la siguiente herramienta bien vamos con el último ejercicio poderoso metafísico basado en los estudios y trabajos de Meg Fox la silla del perdón mira no vas a tener éxito en tu vida ni tu vida va a fluir de forma adecuada si tienes algo pendiente con alguien si tienes que perdonar algo a alguien y no lo has hecho esa energía de rabia de odio de resentimiento va a bloquear cualquier trabajo metafísico que hagas la metafísica está basada en una ley universal que puede a las siete leyes que yo te he explicado hoy es la ley del amor da igual todos los ejercicios poderosos metafísicos que conozcas si en tu vida no practicas la poderosa ley del amor nada ningún ejercicio metafísico va a funcionar por ello si actualmente tienes pendiente algo con alguien sea quien sea un familiar un hijo un compañero una expareja tienes que hacer el ejercicio de la silla del perdón es muy sencillo y tienes que hacerlo tantas veces que sea como sea necesario hasta que sientas que eso se ha perdonado y se ha liberado bien te vas a sentar este ejercicio como todos tienes que hacerlo en un lugar tranquilo donde nadie te moleste te vas a sentar en una silla y enfrente tuyo vas a poner otra silla vas a cerrar los ojos y vas a visualizar como en la silla vacía que está enfrente tuyo se acaba de sentar esa persona con la que tienes algo pendiente algo que perdonar visualiza a esa persona con todo detalle con toda nitidez con la ropa que suele llevar con su peinado con sus gafas visualiza como parpadea como respira como si realmente estuviera ahí cuando ya sientas que de verdad es real esa persona que está al frente tuyo en esa silla vas a empezar a hablar no a pensar hablar le vas a hablar y con todo el amor todo el cariño con todo tu corazón le vas a pedir perdón le vas a decir lo que sientas te ocurrió no sé por qué dije aquello por qué ha ocurrido esto no sé qué todo es tu razonamiento y después de que le hayas explicado por qué crees que ocurrió eso tienes que humildemente pedirle perdón visualiza como esa persona te quiere perdonar se levanta te vas a levantar de tu silla y vas a visualizar cómo abrazas a esa persona y os fundís en un abrazo de amor y perdón tienes que sentir que de verdad te ha perdonado la persona porque en metafísica te recuerdo que todo lo que sientes como realidad como verdad es verdad por tanto si en ese abrazo en ese ejercicio de la silla del perdón has sentido el perdón de esa persona no importa lo que ocurra en la tierra como dice la biblia lo que se ata en los cielos en la tierra atado queda por tanto es importante este ejercicio si pasa unos días piensas en esa persona o te la encuentras y sientes todavía rencor resentimiento o alguna sensación mala tienes que volver a repetir ese ejercicio bueno queridos amigos queridas amigas vamos a finalizar este programa esta masterclass especial donde espero que con estos fundamentos básicos obviamente porque la metafísica es muy profunda y si necesita muchos años para entender aprenderla y practicarla pero espero que con esta masterclass básica puedas comenzar a practicar y a cambiar tu vida mi último libro el regreso del santo agrial es un libro totalmente metafísico que te enseña a practicar metafísica con el mago berlín y te enseñarás que es el santo agrial y como activar tu santo agrial es decir digamos que este libro es el paso superior a aquellos que ya habéis empezado a hacer metafísica básica este libro es un libro igual que el libro secreto de Merlin y otros que he escrito que eligen al lector si después de ver este programa sientes que el santo agrial de Merlin te está llamando pues sencillamente entra en Amazon en el buscador de Amazon pones Alberto Lajas guión el libro el regreso de santo agrial y haz lo que tengas que hacer bueno vamos a acabar con una de las oraciones más poderosas de Meg Fox y decir que esta oración que ya la subía hace unos años es una oración un vídeo uno de los vídeos que más visualizaciones tuvo en pocos días cerca de 600 o 700 mil visualizaciones por tanto voy a poner esta oración con mi voz para que cierres los ojos te relajes y sientas cada palabra y la repitas de la oración que vas a escuchar escuchar y repetir la llave de oro la oración de la llave de oro a diario es algo poderosísimo junto con todo lo demás que te he enseñado visualizar meditar la verbalización o decretos junto con todo ese trabajo que hagas el recitar y escuchar la oración de la llave de oro a diario es algo que te va a sorprender solo haz tres subes tres subes dobles maestrolajas.com ahí tenéis muchas herramientas gratuitas y mi whatsapp más 34 67 673 1463 si quieres que te entreviste eres maestro espiritual eres terapeuta o eres escritor y puedes aportar algo a este canal pues yo quiero entrevistarte ponte en contacto conmigo y hablamos gracias amigos nos vemos en el próximo vídeo y os dejo con la oración de meckfox la llave de oro dios es omnipotente y yo creado a su imagen y semejanza tengo dominio sobre todas las cosas dios es sabiduría dios es verdad dios es paz dios es alegría dios es poder dios es amor dios está presente en todas partes en todo momento en plenitud yo como imagen y semejanza de dios tengo dominio sobre todas las cosas yo como imagen y semejanza de dios tengo el poder de la palabra cuando hablo la palabra esta sale y no puede volverse vacía realiza las cosas que envié mi palabra ahora sale cargada del poder de dios yo ahora hablo la palabra y digo y digo que el poder pleno de dios está ahora despertado en mí llenando mi alma de paz vida y alegría dios es luz la luz la luz de dios llena mi mente mi corazón mi cuerpo y mi alma ahora yo soy un hijo de dios colmado y rodeado de la perfección de la luz de dios cada aspecto de mi mente vida y ser ahora está en perfecta y armoniosa alienación con la luz que es dios la luz perfecta de dios me guía ahora dios es amor el amor de dios llena mi mente mi corazón mi cuerpo y mi alma ahora yo soy un hijo de dios colmado y rodeado de la perfección del amor de dios cada aspecto de mi mente vida y ser ahora está en perfecta y armoniosa alineación con el amor que es dios el amor perfecto de dios me guía ahora dios es verdad la verdad de dios llena mi mente mi corazón mi cuerpo y mi alma ahora yo soy un hijo de dios colmado y rodeado de la perfección de la verdad de dios cada aspecto de mi mente vida y ser ahora está en perfecta y armoniosa alineación con la verdad que es dios la verdad perfecta de dios me guía ahora dios es salud radiante la presencia radiante de dios llena mi mente mi corazón mi cuerpo y mi alma ahora yo soy un hijo de dios colmado y rodeado de la perfección de la presencia radiante de dios cada aspecto de mi mente vida y ser ahora está en perfecta y armoniosa alineación con la presencia radiante que es dios la presencia radiante de dios me guía ahora dios es totalidad la totalidad de dios llena mi mente mi corazón mi cuerpo y mi alma ahora yo soy un hijo de dios colmado y rodeado de la perfección de la totalidad de dios cada aspecto de mi mente vida y ser ahora está en perfecta y armoniosa alineación con la totalidad que es dios la totalidad de dios me guía ahora dios es inteligencia divina la inteligencia divina de dios llena mi mente mi corazón mi cuerpo y mi alma ahora yo soy un hijo de dios colmado y rodeado de la perfección de la inteligencia divina de dios cada aspecto de mi mente vida y ser ahora está en perfecta y armoniosa alineación con la inteligencia divina que es dios la inteligencia divina de dios me guía ahora dios dios es sabiduría la sabiduría de dios llena mi mente mi corazón mi cuerpo y mi alma ahora yo soy un hijo de dios colmado y rodeado de la perfección de la sabiduría de dios cada aspecto de mi mente vida y ser ahora está en perfecta y armoniosa alineación con la sabiduría que es dios la sabiduría perfecta de dios me guía ahora dios es alegría la alegría de dios llena mi mente mi corazón mi cuerpo y mi alma ahora yo soy un hijo de dios colmado y rodeado de la perfección de la alegría de dios cada aspecto de mi mente vida y ser ahora está en perfecta y armoniosa alineación con la alegría que es dios la alegría de dios me guía ahora dios es paz la paz de dios llena mi mente mi corazón mi cuerpo y mi alma ahora yo soy un hijo de dios colmado y rodeado de la perfección y la paz de dios cada aspecto de mi mente vida y ser ahora está en perfecta y armoniosa alineación con la paz que es dios la paz perfecta de dios me guía ahora soy un hijo de dios estoy lleno y rodeado de la perfecta y divina presencia de dios en su plenitud cada aspecto de mi mente mi vida y mi ser está ahora en perfecta y armoniosa alineación con todo lo que es dios y todo lo que es bueno ahora pide aquello que deseas para ti mismo y para tu vida y después solo di gracias ya se ha cumplido amén un saludo un saludo y ¡Gracias!